Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo un producto nuevo para presentaros que se llama SEOMate. SEOMate es únicamente para los amantes del Google y de SEO. Si tú no estás dentro del panorama del SEO, este producto te va a parecer un poco aburrido. A mí, por ejemplo, el SEO no es lo que más me gusta, pero oye, hay que hacerlo si queremos estar ahí. Sobre todo para los que están trabajando en nichos de AdSense o tienen una agencia de SEO o quieren empezar una agencia de SEO, este vídeo te va a interesar. Vamos a ver qué es esto del SEOMate. Te lo voy a presentar en un vídeo muy rápido y muy corto para que puedas aprovechar estos lanzamientos que están saliendo y que son muy útiles para nuestros negocios por Internet. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que guardes este vídeo. Guárdalo en una lista de reproducción que se llame herramientas con Betty Romerito o las herramientas de Betty Romerito o Betty Romerito Herramientas. Guárdalo ahí para que tengas estas herramientas constantemente a la mano. Y sin más dilación, te voy a mostrar qué es esto del SEO Made. Como ya sabemos, estas páginas son muy largas. Mira, aquí está el cursor y es larguísima. Y en realidad lo que es el SEO Made dice que empieces tu propia agencia de SEO y ranquees en el primer lugar páginas en Google, que son simplemente tres clics para construir tu propio negocio de SEO con este kit de herramientas 22 en 1 en solo 60 segundos. Rápidamente ranquea las páginas en el top de Google para generar gran calidad de tráfico. Y además viene un bonus que vas a crear backlinks ilimitados bajo demanda, es decir, cuando tú quieras. Viene por aquí que es 100% amigable con los novatos, no necesitas nada de habilidades técnicas ni experiencia. Luego ya nos presentan lo que es esto. Viene que además te van a dar un Funnel Builder gratuito y un Cloud Storage también gratuito. El precio es muy bajito y aquí, bueno, son las pruebas que ellos tienen. Voy a ir rápido con la página porque la verdad es que son muy, muy largas. Y vamos a ver lo que tiene realmente. Nos pone aquí una comparativa con SEMrush, con KeyWireFinder y con Ahrefs. Estos son pesos pesados, son lo mejor que hay ahora mismo para el SEO. Nos pone aquí la comparativa. Precio, este es One Time y este es de 580 al mes. Pone las versiones más altas, está claro. La interfaz de usuario, esta es muy fácil, estas son complicadas. Las licencias son ilimitadas, aquí no necesitan licencia. La compatibilidad es de One Time, aquí sí hay compatibilidad, no y sí. Monthly Fees, no para nosotros, sí para el resto. El Support Time es rápido y aquí es lento. En fin, aquí te pone varias cosillas, pero lo que realmente nos interesa es esto, los backlinks. Aquí sí, aquí no. El Website Analytics, aquí sí, el resto no. Domain Analytics, aquí sí, aquí también y aquí no. Y el 22 en un software, este sí y el resto no. Eso es lo que realmente nos vamos a llevar con Seomate. Voy a verla por dentro. Estoy navegando aquí en la página para que tú veas más o menos lo que es. Voy a ir súper rápido. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que tú puedas verla. Mírala, tremenda, tremenda, súper larga. Para quién sirve, para quién no, lo que puedes hacer. En fin, un montón de cositas. Quiero que la veas por dentro. Vamos a verla por dentro. Esta es la página por dentro. Este es el Dashboard. Viene el Backlink Generator. Viene el YouTube Rank Tools. El Website Analytics. Toomail Creator. Y el SEO and Server Tools para que tú puedas trabajar. ¿Ves? Aquí está lo mismo. Es exactamente lo mismo que está de este lado. Vienen los tutoriales en inglés, desde luego. Viene, por ejemplo, el Backlink Generator. Tú aquí le pones dominio o enlace que quieres que se le construyan los backlinks. Le das al Submit. Y eso es todo. ¿Ves? No hay nada más que hacer. Así de sencillito. Luego están los YouTube Ranking Tools. También viene el video y el Submit para que se pueda rápidamente compartir. Viene un verificador de usernames. Un convertidor. Un buscador de etiquetas. De thumbnails. Y de animated thumbnails. Es así muy sencillito. El Website Analytics. ¿Ves? Aquí le pones tú el enlace. Y te da una revie. Y te da los resultados. La verdad es que los pone bien. Voy a poner el mío. Que la mía estará fatal. Pero bueno. Porque tiene mucho que no le hago caso a mi pobre página. Revie. La voy a dejar trabajando ahí. Mírala. Aquí está. Súper rápido lo cargas. ¿Listo? Tengo el 60% de score. No te rías. Pero es que a mí el SEO no me va demasiado. Y ya se me pasa este reporte a mi gente. Para que arregle todo lo que hay que arreglar con este reporte. Este tipo de reportes tú lo puedes entregar a tus clientes. Y ya les dices. Oye. Yo te puedo arreglar esto. O no te puedo arreglar esto. En fin. El SEO and Server Tools. ¿Ves? Están las MetaTags Generator. El analizador de MetaTags. Los robots de XT. Sales Site My Generator. Los Keywords Density. Google Indexer Checker. Keyword Suggest. En fin. Cosas. Y aparte también tiene para Bloggers específicamente Blogger Tools. El Plagiar IMS. Article Rewriter. Link Analyzer. El Server Tools. En fin. Ves tú aquí todo lo que tiene. Y es muy sencillo utilizarlo. El Toolkit Creator. Que ese. Bueno. Es el script que todo el mundo tiene. Este no. No. No aporta demasiado. Los tutoriales. Que están en inglés. ¿Ves? Pero como es simplemente seguir lo que hay. Pues no es difícil. Y eso es SEO Mate. ¿Ves? Ahí. Muy sencillito. Esta es la página de ventas. Que te dejaré también por ahí. Y si tú quieres conseguir este producto. Y estás en mi lista privada. Lo tienes gratis. El acceso aquí. Yo te lo voy a dar gratis. Gratis. Simplemente te voy a dar el acceso para que crees tu cuenta. Tu propia cuenta. Y empiezas a echarle un vistazo a SEO Mate. Y si te interesa. Puedes empezar a ofrecer servicios. Y si no. Oye. Para tu propio blog. Para tus propias páginas. Viene. Genial. SEO Mate. Tu propia agencia. De SEO. Y rankeo. En la primera página de Google. Completamente gratis. Si estás en mi lista privada. Y si no estás en mi lista privada. Hombre. Apúntate. Te voy a dejar aquí abajo el enlace. Para que te apuntes. Y tengas todos estos productos. Que son buenos. Y que te pueden ayudar a generar ingresos. De una manera completamente gratis. Para entrar a mi lista privada. Tu pagas una matrícula. Y después cada mes. Vas pagando un pequeño fee. Para tener acceso a todas las herramientas. Y si ya estás en mi lista privada. Vete ahora mismo. A donde tu ya sabes que tenemos todos los freebies. Y crea tu cuenta para SEO Mate. Y a trabajar con ella. Si no estás en mi lista. Pues ya sabes. Apúntate. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces. Y lo voy a dejar hasta aquí. No quiero alargarme en este video. Quiero que sea muy chiquitito. Para que tu simplemente veas. Que hay herramientas que van saliendo. Y que tu puedes utilizar. Para generar más ingresos. Con tus negocios online. Lo dejo hasta aquí Marketer. Espero que te haya gustado. La presentación de SEO Mate. Que saques provecho. Y que te sirva para aumentar tus ingresos online. Te agradezco muchísimo el tiempo. Que has tomado para ver este video. Te recuerdo que aquí abajo. Tienes los enlaces en la descripción. Y una vez más. Marketer recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos. Gracias.